Se tramitan con mi llavero para entrar al cielo Este verde entro en tu esófago y te volvió el cerebro Pedregoso es el sedero Roja es la trocha, traje la torcha Con cancha, concha y clase La inconsciencia la deje en el closet A esta mesa le faltan los platos A mi biblioteca le sobra Platón Y el espejito de cartón Las velas entienden que la pagó Mi futuro es el frontón O cualquier bateón Por fomentar, pensar diferente al montón Que mafia nos contagia el dólar Vivir en psicografía y volar Del mismo solar a la venta Monopolio de chequeras de comprado Espera por qué, espera por qué Toques de queta trompetan Que no pueden ser de papel Si la cosa es nuestra Y compran fotos por un kilo de menestras Estos héroes mueren, yacen bajo Cruces, dobles, nes Bajo ata, emes, cayeron sus sienes Compañero, nos vemos en el cerro Y alguna fosa nos servirá de hielo Ya conocí epitafios El gusto es mío y el país ardió Bajos cerdos envueltos en verdes Uniformes Ordenes llenar las morgueses En estos acordes se bailan marineras En tumbas caseras En tumbas caseras se bailan marineras Bajo torre de alumbrado Bajo torre de alumbrado Si te golpean, golpea Basta sentir la soledad en el espejo Y la impotencia que este mundo me dejó Robo es el centero y roja la pasión Compañero que su sangre derramó En la pelea Si te golpean, golpea Basta sentir la soledad en el espejo Y la impotencia que este mundo me dejó Robo es el centero y roja la pasión Compañero que su sangre derramó En la pelea En la pelea Epitafios para todo el mundo Una vez más